Venga, pues en la clase número 13 lo que vamos a hacer va a ser ejercicios con metrónomo, que esto es algo que hemos hecho bastante poco a lo largo del curso, sin embargo el metrónomo tiene que ser, tanto el metrónomo como la batería, en futuras clases vamos a aprender cómo funciona la batería para oírla y saber reconocer lo que está haciendo la batería, ¿vale? ¿Por qué? Porque con el bajo es muy importante seguir el ritmo, y el que nos marca siempre el ritmo, pues es la batería, ¿no? De momento vamos a aprender con metrónomo, pero ya os digo, dentro de unas poquitas clases o igual en la próxima clase empezamos a ver cómo funciona la batería, ¿vale? De momento, metrónomo. Yo os recomendaría que os bajéis un metrónomo, mirad, este que tengo yo, el que tengo yo, luego os lo dejaré por la descripción, se llama 7 Metronome, escrito número 7, ¿vale? Se llama 7 Metronome. Da igual, os podéis bajar el metrónomo que queráis, pero bueno, lo importante es que tengáis uno. Si no queréis bajar ningún metrónomo, solamente con escribir en Google, en el navegador, escribís metrónomo, y el propio Google os da un metrónomo sin que tengáis que instalar nada, ni meteros en ninguna página, ¿vale? Os da un metrónomo. El metrónomo lo que tiene es, me dice aquí un número que es la velocidad, ¿vale? Esta velocidad, yo os diría que una velocidad buena para ir haciendo ejercicios ahora al principio es 60. 60 es incluso un poquito lenta, ¿vale? Pero para aprender los ejercicios está bien. Y luego la vamos a ir subiendo, pues, la podemos subir de uno en uno, ¿vale? Ahí está en 61, 62, lo que sea. Pero bueno, la vamos a ir subiendo de 5 en 5, de lo que sea. Vamos a trabajar los ejercicios más o menos en 60, 65, 70, 75, 80, ¿vale? Por esas velocidades nos vamos a mover. Cuando estén controlados los ejercicios, ya lo vamos a ir, lo podemos ir subiendo poquito a poco, ¿no? Hasta velocidades, pues, por ejemplo, una velocidad rápida puede ser 120, 140, ¿vale? Estas velocidades ya empiezan a ser demasiado rápidas. Pero bueno, para estos ejercicios que vamos a hacer hoy, vamos a empezar con 60, con 70, venga, con 70, mirad. Esto es el metrónomo. Vale, nos va dando clics. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay algunos metrónomos que el 1 lo marcan distinto, como este, ¿no? Vale, para que siempre seamos capaces de saber dónde está el 1 y podamos llevar la cuenta. Pero eso se puede, muchas veces se puede desactivar. Yo en este metrónomo lo puedo desactivar. Ya está. Y ahora suenan todos iguales. 1, 2, 3, 4. Pero no me marca cuál es el 1. Me lo invento yo. En el que yo quiera, le cuento como el primero y ya está. Vale, entonces, para este ejercicio que vamos a hacer ahora, no pongáis, o si tenéis opción en vuestro metrónomo, quitadlo, ¿vale? Que suenen todos iguales. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser los mismos ejercicios que en la clase anterior los vamos a tocar de tres maneras diferentes. Vale, a ver si no van a ser muy difíciles. Los vamos a tocar con notas negras, con notas corcheas de dos en dos y luego con corcheas de una en una. Vale, ahora os explico lo que es cada cosa. Las notas negras es lo más fácil de todo. Sería darle una nota por cada clic de metrónomo. Esto. Vale, esto son notas negras. Entonces. Vale, intentad hacer así. Esto es velocidad de 70. Si os es muy rápido, en vuestro metrónomo, ponedlo en 60, ¿vale? Puede que... Nos puede pasar que los cuatro dedos seguidos sean fáciles, entonces nos da tiempo a hacerlo, pero luego este salto, ¿vale? El hecho de saltar desde aquí hasta aquí nos cueste. Entonces, si hace falta, bajadle la velocidad, ¿vale? Voy a probar... Lo voy a bajar un poquito. Lo voy a poner en 65 a ver qué tal. Venga, y hacemos eso. Son los ejercicios de la clase anterior. Ahí está. Hasta el traste 12. Vale, y ahora lo podemos hacer al revés. Va. Un, dos, tres, cuatro, doce, once, diez, nueve. Vale, como veis, esto es fácil, ¿no? Porque es una... Un golpe de dedo, ¿vale? Por cada clic de metrónomo. Estos son lo que se llaman notas negras, ¿no? En música o en solfeo, ¿vale? En la teoría de la música. Estos se llaman notas negras. O sea, no esto, sino... Este ritmo se llama ritmo de negras. Y consiste, pues eso, en pegarle una vez por cada clic de metrónomo. Vale. El siguiente... Bueno, vamos a practicar esto en todas las cuerdas, ¿no? Para practicarlo un poquito más. Va. Me voy a la tercera cuerda. Va. Un, dos, tres, cuatro, doce, cero. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, hasta el traste doce. Venga, y ahora al revés. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a probar con la segunda cuerda. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale, hasta el traste doce. Y volvemos. Un, dos, tres, cuatro. Venga, pues si en la segunda sale, vamos a pasar a la primera. Si tenéis alguna duda, decidme, ¿vale? Y comentamos. Va. Un, dos, tres, cuatro. Primera cuerda. Hasta ahí. Venga, y ahora. Un, dos, tres, cuatro. Y para abajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Vale. Parece más fácil de lo que es. O sea, quiero decir, cuando estamos en ello, muchas veces estamos concentrados a ver qué tal voy con la mano, a ver que me ha trasteado un poco, a ver que ahora tengo que hacer un salto. Y perdemos el metrónomo. Vale. Estamos concentrados aquí y no estamos realmente escuchando el metrónomo. Entonces, siempre, 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 siempre muy atentos al metrónomo, porque al final acabamos tocando nosotros a una velocidad y el metrónomo a otra. Vale. Muy atentos siempre al metrónomo. Vale. Eso sería el ritmo de negras. Como digo, vamos a pasar a hacer lo que serían las corcheas. Mirad, las corcheas consisten en dar dos golpes con esta mano, ¿vale? Tac, tac. O dos notas aquí, lo que sea. Pero en un solo clic de metrónomo. Entonces, cada clic, antes de pegaba una, ¿no? Clic, 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 clic. Ahora le tengo que pegar dos, como esto. Clic, 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 clic. Estos son corcheas. Vale, si tocamos ahí. Para contar, bueno, eso, clic, 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 clic. Normalmente las notas negras las contamos de cuatro en cuatro, no por el número de los dedos, ¿eh? Si no contamos ahí, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Vale, si pongo con el metrónomo. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pues las corcheas lo que vamos a hacer va a ser contar. Un, i, dos, i, tres, i, cua, i. Vale, le vamos a meter entre medias esa sílaba o ese i, ¿vale? Un, i, dos, i, tres, i, cua, i. De forma que el uno, el dos, el tres y el cuatro siguen coincidiendo igual que coincidían con las notas negras. Siguen siendo los mismos clics de metrónomo. Pero justo entre medias le estamos metiendo otra sílaba, ¿no? Que sería otra nota al final. Quedaría de esta manera. Bueno, sería un, dos, tres, cuatro. Un, i, dos, i, tres, i, cua, i. 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 Vale, entendido. Esas son las corcheas, son un poquito más difíciles que las negras, esto ya requiere de práctica. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, primero sin metrónomo, vamos a aprender lo que sería la técnica con las manos sin metrónomo y después le vamos a poner el metrónomo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que antes, pero a cada nota le vamos a dar dos veces, es decir, en vez de tocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer esto. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Hasta ahí, hasta el traste 12, cada nota dos veces. Con esta mano a cada nota la vamos a dar índice medio, 0, 0, con índice medio, 1, 1, con índice medio, 2, 2, índice medio, etc. Si el metrónomo va muy rápido, ahora mismo lo tengo en 65, si va muy rápido, lo voy a bajar a 60. Vamos a hacer este ejercicio en 60 de momento, luego cuando salga bien ya lo podremos subir, pero de momento no tenemos prisa, vamos a intentar. Vale, ¿cómo sería ahí? 1, y 2, y 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4, y... Vale, pillando ahí al ritmo, fijaos que coincide el índice con el click, 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 y el dedo medio va entre medias, ¿vale? Click, 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 venga, pues vamos allá, va. 1, y 2, y 3, y 4, y 1, y 2, y 3, y 4, y... Vale, hasta ahí, venga, otra vez. Vale, y muy atentos eso, a que el índice siempre coincida con un click, ¿vale? Que no se nos adelante ni se nos atrase. Venga, intentamos al revés. Vale, ¿qué tal? ¿Va saliendo o no va saliendo? Me decís, ¿vale? Si tenéis dudas o lo que sea. Esto es cuestión de ponerse y de hacer un poquito todos los días y practicar. Si va muy rápido aún así en 60, para las corcheas, ¿vale? Para notas negras, no, porque para las negras... Vale, nos da tiempo de sobra a darlo. Lo único difícil es cuando tenemos que hacer el salto de la mano, ¿no? De un sitio a otro. Pero bueno, para las corcheas sí que puede ser que vaya un poco rápido, ¿vale? Entonces, eso, en casa poneos con calma luego, o mañana, otro día, os ponéis a la velocidad que necesitéis. Vais probando, un poquito más lento, un poquito más rápido, ¿vale? Venga, vamos a intentar entonces hacer el mismo ejercicio en la tercera cuerda. Vale, perfecto, sin dudas, dicen por aquí. Genial, ¿seguimos en 60? Sí, de momento en 60 estamos, ¿vale? Luego ya os digo, ¿eh? Cada uno en casa poneoslo más lento o más rápido, lo que queráis. Va, vamos a la tercera cuerda, 60. Va. Un, dos, tres, cuatro. Ahí estamos, traste 12. Venga, y al revés. Un, dos, tres, cuatro. Vale, muy atentos eso, al click, ¿eh? Que vaya coincidiendo con el índice siempre, ¿vale? Va. Vamos a la segunda cuerda. Tenemos, va, a ver si os acordáis. Teníamos en la primera cuerda, perdón, en la cuarta cuerda tenemos el mi. En la tercera cuerda tenemos el la. En la segunda, ¿qué nota tenemos? El re, ¿vale? En la segunda cuerda tenemos la nota re. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio en la cuerda de re. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Hasta ahí, traste 12. Y al revés, va. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Vale. Venga, y entonces, si sale bien, vamos a la primera. Vamos a la primera. La primera, que era la nota sol, ¿vale? Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Venga, y al revés, va. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Vale, hasta ahí. Venga, pues esto sería, ahí hemos hecho dos tipos de notas diferentes, o dos tipos de ritmos diferentes, ¿no? Que son el ritmo de negras, uno en cada clic, y el ritmo de corcheas, que son dos en cada clic. Vale. Con las corcheas, lo que hemos hecho ha sido repetir cada nota. Es decir, cero, cero, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco. Vale. Vale, pero, podemos hacer también, este ya es más difícil, y este ya sí que requiere más velocidad. Entonces, igual buscamos un ejercicio más fácil, ¿o no? Mirad, en vez de hacerlo con esta escala cromática, vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer este que hacíamos en el traste siete, ¿no? Vamos a... Vale. Los ejercicios de la clase número tres, que hacíamos en la cuarta cuerda, siete, ocho, nueve, diez. En la tercera, siete, ocho, nueve, diez. En la segunda, siete, ocho, nueve, diez. Y en la primera, siete, ocho, nueve, diez. Con ese ejercicio, vamos a intentarlo con negras, con corcheas de dos en dos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y luego vamos a hacer un tipo nuevo, que serían corcheas de una en una, ¿vale? Venga, intentamos con negras, en sesenta, ¿vale? Vamos a ir en sesenta todo el tiempo. Va. Un, dos, tres, cuatro. Hasta ahí. Vale, notas negras, muy fácil, ¿no? Vamos ahora con corcheas, ¿cómo serían? Un, y, dos, y, tres, y, cua, y. Un, y, dos, y, tres, y, cua, y. Vale, esas serían las corcheas, repitiendo, ¿vale? Esto es dos veces a cada nota, ¿no? Siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Vale, ahora lo que vamos a hacer, entonces, este tercer tipo que digo, y ya con esto terminamos la clase sobre negras y corcheas, ¿vale? Este es un poco más difícil, sería darle las corcheas, pero de una en una. Es decir, en un solo clic de metrónomo, yo voy a hacer siete, ocho. En el siguiente clic voy a hacer nueve, diez, ¿vale? Voy a hacer un, y, dos, y, tres, y, cua, y. Vale, clic, 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 clic. Vale, entonces esto va como más rápido el ejercicio. En verdad, esta mano está haciendo lo mismo a la misma velocidad, pero esta se mueve el doble de rápido. Vale, vamos allá. A ver cómo sería esto. Va. Un, y, dos, y, tres, y, cua, y. Tres, y, cua, y. Un, y, dos, y, tres, y, cua, y. ¿Sí? ¿Entendido? Voy otra vez. Un, dos, tres, y, cua, y. Vale, fijaos cómo me coincide, ¿vale? Si lo razonamos un poco, si nos sale pensando así, me coincide el clic con el dedo uno, ¿vale? Clic. Y luego con el dedo tres, clic. Luego con el uno, clic. Y con el tres, clic. Vale, es decir, cada dos notas, ¿no? En la primera, en la segunda no, en la tercera, y en la cuarta no. Clic. 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 Vale, entonces, hasta ahí sería. Venga, vamos a probar una vez más si, lo que digo, ¿eh? Yo lo tengo puesto en 60 ahora el metrónomo. Si veis que es muy rápido, lo primero, practicad bien el ejercicio para que vayáis más seguros técnicamente, ¿vale? Sin metrónomo, pero practicáis bien los movimientos. Y luego os podéis poner el metrónomo, aunque sea un poquito más lento. Lo ponéis en 55 o en 50, ¿vale? Lo que necesitéis para practicar. Vamos allá. Venga, una vueltita más y acabamos. Un, dos, tres, y cua, y. Un, y dos, y tres, y cua, y. Un, y dos, y tres, y cua, y. Vale, una más. Un, dos, y tres, y cua, y. Clic, 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 clic. Vale, mirad, os quería decir también, lo que pasa es que igual esto ya lo hacemos en la siguiente clase. Clic, clic, clic , clic. Dice